A un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual no se estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo. Es un placer estar aquí siempre con ustedes. Mi nombre es Valentina y los saludo en nombre de todo el equipo y de toda la familia de Mindalia que conformamos y que es un placer conformar esta familia. Antes de saludarlos, lo que les iba a decir era que le voy a llamar a nuestro especialista mientras nos vamos conectando. Vamos a estar con Gustavo Quiñones, así que ahí ya le he enviado la solicitud. Hola Gustavo, ¿todo bien? Sí, todo bien, ¿cómo están? Todo bien, qué lindo estar contigo nuevamente. Sí, muchísimas gracias por la invitación, sí, ya teníamos un par de meses por ahí. Sí, bien, bueno, le contaba a la gente para quienes se están conectando ahora que con quien estamos es con Gustavo Quiñones, un especialista que nos encanta recibirlo porque siempre nos trae muy buena información y aparte, por sobre todas las cosas, a mí me parece importante destacar además de la información del tiempo que ustedes disponen para con nosotros y para todos los que estamos aquí presentes. Así que desde ya agradecerte Gustavo por estar presente y contarles de qué nos va a hablar Gustavo en este directo, acerca del divorcio energético y los lazos psíquicos con el péndulo. Así que me parece un tema súper interesante para que vayamos indagando. Primero contarles quién es Gustavo, él es terapeuta complementario con amplia experiencia en radiestesia, pero también ofrece sesiones de detaheling, reiki, entre otras modalidades. Tiene conocimiento en muchas técnicas, las cuales pueden ser utilizadas en cada persona para ofrecer un mejor resultado, que eso es súper importante, que cada especialista lo destaca de que cada persona es un mundo totalmente distinto y necesita de una técnica distinta, así que eso me parece súper importante destacarlo. Y para empezar a adentrarnos en la temática, Gustavo, te quiero preguntar, que me pareció como muy misteriosa de alguna forma el concepto, el título, cuando lo leí era como para poder indagar. Primero, ¿qué es un divorcio energético? Ok, muchas personas, cuando tenemos una relación con otra persona, y no necesariamente estamos hablando de relaciones de pareja, por eso también viene esa otra segunda parte, que era el de lazos energéticos, lazos psíquicos, tiene varios nombres. Pero cuando nosotros hemos tenido una relación con alguien, puede ser pareja sentimental, puede ser una compañía donde hemos trabajado por muchos, muchos años, puede ser un compañero, un amigo, un familiar, llega un punto donde hay una ruptura, siempre queda un lazo energético. Y si no quitamos ese lazo energético, va a ser muy difícil iniciar una nueva relación. En este caso podría ser una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de trabajo, porque siempre vamos a estar drenados por esa conexión energética que quedó con esa otra persona, esa otra compañía, esa otra, digamos, conexión que teníamos. Entonces, aquí es por eso la importancia de hablar de ese tema. Y cuando estamos hablando aquí, bueno, y el péndulo, ¿qué tiene que ver con eso? Pues el péndulo nos va a servir más que todo para detectar. Sí. Sí. No es, el péndulo como tal no sana, no te quita, no te va a resolver el problema. El péndulo lo que va a hacerte es, te va a servir como una herramienta de diagnóstico para encontrar si es que existe este tipo de lazos. Y para eso vamos a utilizar una serie de tablas que es la que te da ese ya ese diagnóstico, por decirlo así. Bien. Bueno, antes de seguir con el directo, recordarles como siempre, ahí lo dejé en un comentario para quienes van ingresando a poquito, que tienen el espacio para poder hacer las preguntas que necesiten y que quieran hacerle a Gustavo con respecto a la temática. Y ahora lo que me interesa, antes de seguir, ¿puede ser que estoy, me parece que escucho un ruido? ¿Puede ser? Lo que sucede es que coincidieron en que vinieron los jardineros y están aspirando ahí atrás. Ah, listo, no hay problema. Pensé que era yo, no, no hay problema. Perfecto. Entonces por ratos se escucha más alto, por ratos no se escucha, sí. Regularmente vienen más temprano los martes, pero ahora. No hay problema. Lo que me interesa ahora en esto que vos mencionabas, tengo como dos aristas a consultarte. Por un lado, si está conectado, que nos quedamos conectados con el otro, en el vínculo que sea, tiene que, o sea, sucede con todos los vínculos que cortamos, o con ciertos vínculos, y también, ¿qué es lo que sucede? Que nos conecta con la otra persona y tenemos que hacer esa ruptura o ese divorcio en el segundo. A mayor conexión va a ser más fuerte eso. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, hay personas que van a tener relaciones más superficiales que otras, y entonces no vas a tener esa misma intensidad, por decir así. Entonces, ¿qué va a suceder con estas personas cuando, digamos, ha existido intimidad? Entonces, esa conexión es aún más fuerte. Y ahí es donde empiezan a darse ciertas, ¿cómo te dije, como marcas que van a ir no solo a nivel energético, pero también va a quedar ADN de la otra persona en nosotros. Entonces, ahí es donde, cuando empiezas a hacer esas distintas rupturas, muchas veces, si esa ruptura también no se ha hecho de manera limpia, por decir que así, sino que ha sido un drama, ha sido esto, entonces, aún así queda más toxicidad, por llamarle de una forma. Y entonces, ahí es donde eso se va a poder detectar con el péndulo, y por medio de oraciones y peticiones, eso se va a ir limpiando. Digamos, en Tetajilin se conoce como la desfragmentación. Cuando yo voy a reclamar lo que es mío, que regrese a mí, y cualquier cosa que no sea mía, la voy a regresar a la persona que corresponda. Entonces, en ese momento yo ya voy a estar completo o completa para poder sentirme bien conmigo mismo y de esa forma poder empezar una nueva relación con otra persona o poder iniciar una relación de trabajo, pero sin tener esa toxicidad que todavía voy a tener dentro de mí. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Bien, buenísimo. Y, bueno, ya ahí que nos adelantabas alguna de las técnicas, esto del Tetajilin, el Reiki, tiene que ver con esto que mencionábamos anteriormente, de poder aplicar la técnica, que sea más conveniente para cada persona, o también tiene que ver con, como decías vos, el tipo de vínculo, si fue un vínculo más fuerte, o un vínculo de menor energía, o sea, ¿cuáles son como los factores o las causas que determinan qué técnica vamos a usar con cada persona? Hay personas que el simple hecho de que saques un péndulo y le mostres un péndulo, le va a representar ciertas cosas y puede hacer de que el hecho de que mire un péndulo le dé miedo. Entonces, con esa persona no vas a utilizar el péndulo para nada. Haces otro tipo de técnicas. Cuando la persona está abierta y se siente bien, se siente cómoda con el péndulo, no puedes usar el péndulo. Si no, se utilizan otro tipo de técnicas. No es que exista una única técnica para llevar a cabo esto. Yo conozco chamanes que hacen eso mismo y lo hacen con otras técnicas completamente diferentes. Al final del día, lo que va a tener más valor es que la persona se logre sentir mejor y que la persona logre poder llevar su vida a como desea. No sentirse atado o sentirse limitado o limitada a que no puede llevar a cabo su vida como la desea. Bien. Y ahora lo que me gustaría preguntarte, Gustavo, es ¿a qué tenemos que prestarle atención a que sean necesarios estos divorcios energéticos o que nos demos cuenta de que tenemos un lazo psíquico con alguien? Porque, no sé, creo yo, desde un análisis de un vínculo con una persona y tenemos un vínculo con otra persona, a veces quizás es tan natural lo que nos sucede y decir, ay, siempre me pasa lo mismo, de no darnos cuenta cuando necesitamos hacer ese divorcio energético, o muchas veces, tengo conocimiento de, bueno, de ahora que hay mucha gente que está en su despertario espiritual y de charlar con mucha gente de estas temáticas, de gente que se da cuenta en los registros abacallicos que de repente tiene pegada en su campo energético a alguna persona, a algún ex, que le está justamente absorbiendo energía y que ni siquiera piensan en la persona y se dan cuenta con los registros. Entonces, ¿de qué forma o por dónde desahondar o a qué prestarle atención para darnos cuenta de que necesitamos cortar con esos vínculos energéticos que no nos están haciendo bien y que justamente nos están absorbiendo nuestra energía? Y como eso es vos, quizás esa energía, quizás no, seguramente esa energía que a mí me están sacando, en realidad me corresponde a mí, es como, bueno, no, como devolver o darle al otro la energía que le corresponde. Ok. ¿Qué sucede o cómo darnos cuenta si necesitamos eso? Digamos, una persona que se divorcia legalmente, pasan años y a pesar de estar separado, divorciado legalmente, no puede iniciar una nueva relación porque se siente como que no está listo, no es el momento, a pesar de que quiere empezar una nueva relación. Entonces, en el momento en que se logra hacer esa sesión donde vas a detectar si existe y si existe, lo vas a quitar, con el tiempo ya la persona va a estar abierta a poder iniciar una relación, iniciar una nueva relación, ya no vas a tener únicamente esa limitante esta persona que está consultando, digamos, sino que también la otra persona se va a liberar de esa misma inusión. Yo en sesiones he tenido casos de personas que me dicen quiero iniciar una nueva relación, pero no puedo. todas las personas que se me acercan sienten como que existe alguien en mi vida y no tengo a nadie en mi vida. Y entonces, cuando empezamos a ver, resulta que sí existía todavía ese lazo energético que la otra persona siente como que ahí hay alguien. Entonces, el hecho de que sienta energéticamente que ahí hay alguien, eso no le permite que esta otra nueva persona entre y sea parte de la vida de esta persona. Bien. Buenísimo. Ahora, antes de ir con alguna de las consultas o preguntas de las personas que tenemos aquí presentes, quiero que les cuentes acerca de tus sesiones individuales para que, bueno, quien quiera y lo necesite pueda aprovechar y recordarle de todos modos a la gente que quien quiera comunicarse con Gustavo o le queda alguna duda, alguna consulta para poder hacerle, que además después vamos a dar más información importante que tiene Gustavo para todos nosotros, sepan que en la descripción del video, del directo que queda guardado en Instagram van a estar todas las redes sociales de Gustavo para que puedan comunicarse con él y para, como les decía, puedan consultarle todo lo que necesiten, pero, bueno, ahora te dejo un rato para que nos cuentes acerca de tus sesiones individuales. Ok. Digamos, personas que no son terapeutas, que no les interesa aprender esto, que simplemente saben que terminaron una relación y quieren darse la oportunidad de empezar de nuevo, ya sea que estemos hablando de una relación de pareja, una relación familiar, relación de trabajo, y quieren empezar algo nuevo pero no saben por dónde empezar, para eso les puedo ofrecer sesiones individuales donde esa sesión va a ser de 60, 90 minutos aproximadamente. Ahí vamos a hacer no solo el diagnóstico, sino que vamos a liberar, limpiar cualquier obstáculo que haya ahí y lo más importante es que vamos a hacer algunos ejercicios que la persona va a poder seguir haciendo. Entonces, va a ser como que la persona va a llevarse la experiencia y se va a sentir liberada, liberado porque más allá de, como decía, de que miren que el péndulo se va a mover o la modalidad que utilicemos, el terminar una sesión, la persona siente como que le quitaron un peso de encima y eso es lo que valida en las personas el que algo se movió, algo ocurrió, aunque no pueden muchas veces verlo, pero lo sienten. Entonces, a nivel físico, a nivel energético, lo sienten, que su energía cambió. Entonces, para quienes estén interesados en eso, para eso existen lo que serían las sesiones individuales, donde podemos trabajar esa parte de liberar cualquier energía, cualquier lazo, cualquier bloqueo que exista. Buenísimo. Bien. Tenemos una primera consulta de... Primero tenemos a Florencia. Dice, hola, soy Florencia, no puedo olvidar a mi expareja y me duele hace un año. ¿Qué es lo que me pasa? ¿O qué es lo que pasa? Consulta. Ok. Cuando uno está recordando a alguien, recordemos que va a suceder no solamente cuando hay una ruptura, puede ser también cuando una persona ha fallecido. Y aquí esta pregunta vale la pena con algo, porque aquí no se refiere a que vas a hacer una sesión y la persona la vas a olvidar completamente o como que va a desaparecer de tu memoria. Eso no sucede así. Lo que sucede va a ser la energía que te une, que todavía sigue ahí, que no te permite seguir adelante, se va removiendo. Hemos tenido casos también, tanto yo como mi esposa, cuando hacemos sesiones, que personas nos dicen, oh sí, yo sé que existe un lazo energético con mi ex, pero no quiero que lo quites, yo estoy bien así. Entonces, ¿ahí qué haces? Simplemente lo dejas, porque la persona en su libre albedrío está diciendo, yo no quiero que me cortes eso que estoy sintiendo, no quiero que me cortes esa energía. Y es respetable, porque cada quien al final del día va a hacer su vida como ellos quieren. Exactamente. Bien. Ahora, Rodri Mejía, bueno, primero nos agradece por toda la información y te consulta, y si ya formaste una nueva relación, pero la relación anterior todavía está en tu cabeza. Ahí es donde eso te va también permitir el descubrir primero cuál es el propósito de la anterior relación, cuál es el propósito de esta nueva relación, y quitar cualquier fragmento que pueda haber ahí, que esté en el camino, que no esté permitiendo que estés presente en la relación actual. Muchas veces los seres humanos utilizamos la estrategia de un clavo saca otro clavo, y muchas veces funciona, muchas veces no funciona. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo a nivel no sólo de qué nos está funcionando físicamente, energéticamente, emocionalmente, ahí es donde vamos a ir buscando respuestas. Recordemos que cada cabeza va a ser un punto, cada caso es completamente diferente, y no podemos decir como, mira, te voy a dar una oración, y te la vas a memorizar, y con eso, va a funcionar exactamente, no, esto no funciona así. Bien. Ahora tenemos la consulta de Julia Pozo, dice, enviude hace 10 años, y siento que lo estoy engañando al tener pareja. ¿Por qué? Porque existe todavía esa unión, que el hecho de que una persona enviude, o sea, si fue una cosa súbita, si no te dio tiempo de que todo esto se fuera como uno preparando que la persona fue enfermando, fue esto, uno se va preparando y logra cerrar ese ciclo. Si fue algo súbito, todavía existe esa conexión. Y aquí ella dice, hay algo que ya pasaron hace 10 años, pero todavía siento eso. hay escritos que te dicen que cuando ha habido intimidad, esa conexión energética queda por 7 años. O sea que si ha sido algo casual, vas a tener esa carga energética de la otra persona por 7 años. Ahora, si ha sido tu pareja por más tiempo, puede ser que eso se extienda un poquito más, porque viene muchas veces a la memoria, si existen hijos y tienes algún hijo que se parezca mucho a tu pareja, pues siempre vas a tener cosas que te lo estén recordando. Entonces, ahí es donde estas sesiones que habíamos hablado pueden funcionar y no es que vaya a desaparecer esa parte, pero ese sentimiento de que estoy engañando al difunto va a desaparecer porque ya vas a cerrar ese ciclo, ya esa energía ya no va a estar ahí. El sentimiento puede seguir porque eso no lo vas a quitar, pero la energía que no te va a permitir estar presente, que te está atormentando, de que estás engañando a tu pareja anterior, eso va a desaparecer. Bien. Después tenemos la consulta de Juan, dice, buenas tardes, tengo una consulta, por favor, ¿cómo puedo subsanar la relación con una compañera de trabajo? Ok, cuando estamos hablando de relaciones, recordemos que mucho se habla de esa pareja ideal, pero muchas veces olvidamos esa relación que son los maestros del alma. ¿Y quiénes son los maestros del alma? Cuando él me está preguntando, mira, tengo una relación con una compañera de trabajo, puede ser una relación con fricción, puede ser una relación problemática, y ahí es donde tú podrías empezar a preguntar a tu interior, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta relación? ¿Qué es lo que esta persona me está reflejando de mí? ¿Qué es lo que cualquier cosa que estoy sintiendo, ya sea cólera, atracción, lo que está sintiendo, ¿qué es lo que está diciendo de mí? No, muchas veces lo que estamos maquinando adentro, no habla de la persona, sino que habla de nosotros, de cómo nos sentimos, lo que hemos estado tratando de apagar el volumen, pero llega esa persona que le vuelve a subir el volumen, y mientras más le queremos bajar, más personas van a llegar y enseñarnos eso que tenemos que trabajar. Entonces, pregúntate cuál es el propósito de esta compañera de trabajo en mi vida, qué es lo que tengo que aprender de esta relación que se está dando, qué es lo que tengo que sanar, aprender, trascender, preguntarte eso. Bien, qué bueno, sí, aplicando y agregando a lo que mencionaba recién Gustavo, a mí me gusta mucho explicar esto que decías de reflejar la ley del espejo, de usar al otro para decir, qué me está mostrando, porque eso que tanto me molesta del otro en realidad es algo que me molesta de mí, pero que yo lo veo en el otro. Entonces, eso me parece como muy importante, hasta también siento que se terminan resolviendo un montón de problemas con otros, que en realidad no es con el otro, termina siendo un problema conmigo, para poder hacer una autoreflexión y poder analizarnos y decir, qué está pasando acá, por qué me molesta tanto de esto. Así que me parece como algo súper importante para poder aplicarlo en todas las relaciones que tengamos. Sí. Bueno. Vamos a ir con dos consultas más que tenemos aquí, en un primer lugar, con Noe. Dice, siempre necesito saber de mi expareja. ¿Es bueno seguir en contacto? Todo depende de cuál es el motivo, porque ahí te decía, en casos que hemos encontrado en consulta que te dicen, mira, tienes un lazo energético con esta persona, lo quieres cortar, y te va a decir, no, no lo quiero cortar. Entonces, en el caso este, específicamente, podría ser un caso similar, donde no quieres soltar esa conexión, y quieres seguir en contacto, y entonces es donde puede hacer que las dos personas estén en una situación similar, o puede ser solamente una persona. Aquí lo que vale la pena es preguntarle a Noe, ¿te funciona eso? ¿te aporta? te vuelve una persona feliz, una persona plena, una persona completa, si te sientes bien, adelante. Si hay algo que adentro te está diciendo, esto no está funcionando, esto me está drenando, me siento cansado, me siento usado, me siento, donde viene toda esa negatividad, ahí es donde tú tienes que ir viendo que esa unión energética no te aporta, sino que te resta. Entonces, ahí es donde vale la pena tomar acción de decir, esto me lo tengo que quitar. no todos esos lazos energéticos son malos. Bien. Y ahora vamos a ir con la última consulta, en este caso de Delfina. Dice, hola, ¿cómo puedo hacer para sanar la relación con mi mamá? Gracias. Ok. Cuando estamos hablando de relación de mamá, muchas veces no solo es relación con mamá, sino que a veces viene más atrás. Sí. Puede ser que el asunto a sanar sea de esta vida, el asunto a sanar pueda ser de otras vidas, el asunto a sanar sea de ancestros, y eso es donde se detecta en las sesiones. Y aquí lo que le podría recomendar a ella es empatía, el ponerte en los zapatos de mamá, el ponerte en los zapatos de mamá y preguntarte que si yo estuviera del otro lado, cuando yo esté en esa situación y si mi mamá fuera la hija y me estuviera diciendo lo que yo estoy diciendo, yo respondería exactamente igual o no. Y aquí es donde muchas veces como seres humanos nos gusta el drama. Y aquí es donde ¿qué prefieres cuando abres la boca? ¿Tener la razón o tener paz? ¿Qué prefieres cuando estoy teniendo una discusión con alguien? ¿Tener la razón o poder tener una relación con esa otra persona y llevarme bien? ¿Sí? Y aquí es donde está correcto tener nuestras diferencias, está correcto el poder respetarnos, pero cuando hay algo que no es relevante y es simplemente por el hecho de tener la razón porque quiero tener la razón y eso no me aporta ni a mí ni a la otra persona, entonces ahí es donde muchas veces nosotros mismos nos estamos generando esa presión, ese estrés. Entonces lo más fácil es la empatía, la compasión y el soltar esas cosas. Bien. Antes de finalizar vamos a ir con otra consulta, ahora sí la última consulta que me parece súper interesante para preguntarte Gustavo de ESPE. Dice, hola, ¿se pueden sanar temas de salud o es solo para temas emocionales? Mira, hay veces que son situaciones que se van a reflejar en salud. Yo tuve una sesión donde una persona tenía problemas de salud. Cuando empezamos a hacer la sesión nos salió que todo estaba vinculado a pareja y expareja. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Era porque no estaba hablando las cosas, porque no se sentía que estaba siendo honesta. Y entonces, como seres humanos somos todos una composición de tanto la parte energética como la parte física, entonces, ¿qué empezó a suceder? A ella no estar hablando no empezó a trabajar bien su chacra de la garganta. Cuando ese bloqueo a nivel energético se empieza a dar, luego empiezan los órganos que están en esa área a verse afectados y empieza una enfermedad donde tú empiezas a buscar de dónde me salió esto. Muchas veces no lo queremos ver o no lo podemos ver. Pero en estas sesiones es donde se puede detectar si una parte física va a ser por algo netamente físico o si es algo por algún tipo de lesión emocional o lesión energética. Buenísimo. Bueno, Gustavo, estamos llegando al final de este directo, la verdad que es un placer tenerte siempre y escuchar toda la información que siempre tenés para ofrecernos y para traernos en cada directo. Este caso no fue la excepción para nada porque nos trajiste información súper interesante y súper importante para que a mí me gusta explicar esto de que toda la información que ustedes nos traen es para que cada uno vaya trabajando en sus casas y también para que los aprovechemos con toda la información que ustedes tienen para las sesiones individuales y también para otra información importante que tenés para darnos acerca de tus cursos de radiestesia para que podamos aprovecharlos quien lo desee quien lo quiera pero por sobre todas las cosas agradecerte una vez más por estar aquí presente y darte el espacio para que saludes a toda la gente también que ha estado presente que le quiero agradecer por siempre acompañarnos pues sí muchísimas gracias por la invitación gracias por estar aquí pues presentes en el directo quienes lo van a ver en diferido también es un gusto un honor el poder compartir con ustedes y para aquellas personas que estén interesadas en aprender cómo detectar este tipo de lazos y el cómo poder liberarlos en el curso de radiestesia básico que damos que es el curso de limpieza energética básico en ese van a poder aprender tanto a detectar como a liberar toda esa parte y les puedo decir que funciona tenemos varias personas que tener años de no poder tener una pareja de no poder reiniciar su vida sentimental han podido reiniciar una vida sentimental han podido empezar algo de nuevo es como hacer un borrón y cuenta nueva y está la posibilidad de que quienes les interesa el tomar el sartén por el mango y aprender pues tenemos ese curso donde pueden aprender los que no pues para eso están las sesiones también pero esa es la forma donde tenemos siempre las personas que lo quieren hacer por ellas mismas y las personas que tú hazlo por mí o a lo mejor no voy a hacer bien y pues para esas personas están los cursos bien bueno Gustavo te mando un saludo extensivo hasta allí y como te decía hace un rato agradecerte nuevamente por haber estado presente la gente también muy contenta y muy agradecida tanto por la información que has dado como por las respuestas recuerden todos los que están aquí presentes y quienes vean el video en diferido que pueden hacer todas las consultas a Gustavo en sus redes sociales que quedarán en la descripción del video ahora que va a quedar guardado como todos los directos y para que también compartan esta información ya que llegan muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más directos con especialistas de lujo como me encanta nombrarlos a todos porque es un placer y un lujo tenerlos siempre como Gustavo Quiñones así que gracias Gustavo y nos veremos en el próximo directo muchísimas gracias a ti Valentina y nos seguimos viendo por acá gracias por la invitación una vez más y pues que tengan una feliz semana cada uno de ustedes y disfruten de lo que la vida les está trayendo a cada uno gracias hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.